No sabe para dónde ir. Desorientado. Ahora, con estas secuencias de colores que hiciste a trabajar los colores por separado, azul, blanco, rojo, verde, ¿es la primera vez que lo haces eso? Porque antes siempre trabajás con una paleta determinada. Y ahora que los colores sentís que... Tuve ganas. Ponéla en forma muy simple. Tuve deseos de hacerlo. Blanco. No está feliz, ¿no? No. Está bien. Verde. No. ¿Qué les parece? ¿Te gustan? ¿Y lo que parecen? Tienen mucha alegría, ¿no? Tienen mucha alegría. Ah. Obvio. Eso es un regal. Sí. Este en vez es... ...la tierra. ...la tierra. Oh. Oh. Celeste. Otro verde. Mmm. Este lo muestro por último porque... ...no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, no. No me gusta, no. ¿No todavía? No. ¿Qué es lo que no te gusta? No. No me parece muy bien. Son todas flores. Sí, sí, sí. Todas distintas. Y este es el último en realidad. Que todavía nunca lo saqué de... ¡Ay! ¿Son glicinas? No, es uva. Uvas. Pero podían ser glicinas. Sí. Pero importa el dibujo. Claro. Pero digamos... Lo que quería hacer era colores. Pero por eso... Está el tema del cielo, las nubes... ¿Son recuerdos tuyos estas luces? ¿O son cosas que surgen ahí en la paleta? No son, no, no. No son recuerdos. Son... Búsqueda. De la... Digamos, de armonía entre dibujo y color. Ah. Ahora, me parece increíble algo... Después de una vida de pintora, ¿no? Con toda la obra que tenés... Vas a las cosas más simples. Unas naranjas son círculos pintados. Parecería ser la cosa más simple del mundo. Y uno que... Tiene que recorrer todo el camino para llegar a esas simplezas. No sé. Tú sabés que uno no sabe de esas cosas. Ya sé sí que no sabe. Igual la pregunta me surge. A mí me gusta eso que dijiste que... Que lo hiciste como suelta y que no te generaba... Sí, era... Ninguna angustia, nada. Como una cosa más de alegría y de... Sí. De plenitud, así de... Una cosa plástica. Plástica. No... Los otros son un poco filosóficos todos. Claro. Sí, sí, sí. Ah... Plástica filosófica. Que tienen un mensaje... Incluido. En general. ¿Eh? Tengo una idea tal y me necesito expresar. Cuando creo que la expresé... Ya está. Pasó otra cosa. Sí.